Con una serie de actividades académicas y culturales, la institución educativa Braulio Mejía celebró la Semana del Idioma. Dentro de los objetivos de esta conmemoración se encuentra el de promover entre los estudiantes el hábito de la lectura, el cual se ha venido perdiendo a pasos agigantados en la sociedad actual. Durante esta semana se ha tenido como propuesta diferentes ideas y estrategias que orienten a los jóvenes a motivarse cada vez más por estas diversas maneras de interpretación, de expresión, de conocimiento. Primero tenemos, como ustedes han visto aquí, el mural, donde los muchachos expresan frases alusivas al idioma, también le dicen a los amigos porque es importante leer. Como segundo tenemos el rincón de lectura. En el rincón de lectura los muchachos la decoran con material reciclable y también lo aprovechan en los tiempos libres y en las horas literarias que tienen en las diferentes clases de español. También tenemos un concurso de disfraces con los personajes de Don Quijote de la Mancha. Esto permite que los muchachos se apropien más sobre la literatura, aprendan a interpretar, analizar. La literatura y la lengua castellana no es ajena a las otras áreas, por el contrario, las complementa, las fortalece cuando hay una buena interpretación. La idea es que esta iniciativa no se limite a una semana, sino que se extienda durante todo el año lectivo, logrando así que los estudiantes lo adopten a sus estilos de vida. El motivo de hacer el rincón es para que nosotros los estudiantes tengamos más tiempo de aprovechar la lectura, no solo lo de español, sino también lectura en matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, todas las otras áreas para engrandecer nuestro conocimiento. Hemos leído varios libros como El Gato Neto, Doce Cuentos Perestinos, El Matadero, Edipo Rey, La Noche de los Feos, La Metamorfosis, y también en el área de español estamos leyendo El Diario de Ana Frank. También acá hay otros como Cuentos de Oscar Wilde. Este rincón también está hecho por cosas reciclables como lo que están forzadas las cajas, que son papeles. Las trullas son con papeles utilizados que significan un símbolo de paz y una obra literaria. A los jóvenes nos da pereza leer y siempre nos han hecho creer que la lectura es fastidiosa, que de tanto libro, digamos, lo vemos un libro muy grande y ya nos da pereza leer. Entonces, no nos damos cuenta de que si leemos es como vivir una experiencia más, y de que si leemos nos transmitimos a otro lugar. Es importante leer porque así vamos a adquirir más conocimientos de los que nos presenta el mundo, y cuando nos van a hacer, digamos, alguna apótesis o alguna conferencia, vamos a sabernos expresar mejor. Durante el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo se instituyó, mediante el Decreto 707 de 1938, el día 23 de abril, fecha en que se cumple el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, se celebrará en Colombia el Día del Idioma.